Bueno, muy buenos días. Estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Me ha hecho muchísima ilusión también ver caras conocidas al principio del evento. Y bueno, hoy os he venido a hablar, como ha dicho Gloria, la presentación del tema de resolver los problemas de nuestros hijos. Pero antes de eso, veis que llevo el móvil en la mano, aparte de que he estado tuiteando y un poco retransmitiendo, como hacemos en las redes sociales. Yo me imagino que habéis traído los móviles, ¿no? Sí, hay un murmullito, sí, con rotundidad. Y supongo, ¿cómo lleváis esto de los grupos de WhatsApp? Ay, hay risilla, ya sabéis por dónde voy, ¿no? Fijaos, yo estoy en dos grupos. Voy a levantar la mano, dos. Bueno, en realidad estoy en tres porque se mantiene el de infantil. No entiendo muy bien por qué, pero se mantiene el de infantil. Levantad la mano y poned en cuántos grupos escolares estáis. Con los dedos. Bueno, creo que cinco veo por ahí. Los tendrás en silencio, supongo. Están en silencio. Fijaos, hay una cosa, a mí me encantan, y esto todavía no es ironía, todavía no. Luego, sí, pero ahora mismo no es ironía. Yo creo que los grupos de WhatsApp es algo maravilloso, maravilloso los del colegio, porque te permiten estar informado al 0,2 segundos. Es decir, yo no voy mucho al cole por mi trabajo, mis viajes, y entonces es fantástico porque pasa algo, y no sé si os pasa a vosotros, pero al 0,25 segundos, pim, pim, ya está, ya está la notificación. Entonces, yo creo que es algo bueno, ¿no? Es algo bueno el tema de tener esa información tan, tan, tan de primera mano y en tan corto tiempo. Y yo creo que es también fantástico, o mejor dicho, yo creo que era también fantástico cuando hace unos tres años más o menos, a mi hija se le olvidaban los deberes. Entonces, era maravilloso ver cómo con cierta facilidad podías hacer la foto del libro y entonces mandarla. Oye, podéis mandar los ejercicios de matemáticas, el vocabulario de inglés y todo el mundo enseguida, además en los grupos somos muy solícitos y enseguida todos muy amables. Sí, sí, pim, fotito. Lo que pasa, y ahora sí que ya sabéis por dónde voy, lo que pasa que llegó un día en que me di cuenta que yo había vuelto al cole. Entonces, era como esa sensación de aquella famosa escena de mi hija llegó y dice, mamá, se me han olvidado los ejercicios de matemáticas, por favor, ¿lo puedes pedir en el grupo? Y entonces yo rápidamente saqué el teléfono, vale, miré y dije, sí, claro, voy. Y en ese momento me quedé mirando el teléfono porque tenía varios e-mails de mis cosas y avisos y dije, mira, Emma, no, se acabó. No lo voy a hacer más directamente, es tu responsabilidad. Si no tienes esa responsabilidad de anotar en tu agenda y meter los libros en la mochila, y yo pensé en ese momento, estoy criando una inútil. Entonces, supongo que os pasa, a día de hoy todavía somos agendas de los niños en los grupos. Entonces, en ese momento de pataleta, la verdad es que yo estaba muy enfadada, escribí un artículo. Escribí un artículo y, curiosamente, no sé, se hizo muy famoso. De hecho, me llegaron a escribir hasta de Australia y me dijeron que les había llegado un poco un artículo sobre educación y yo decía, no, no es de educación, es de pataleta. Estoy enfadada, simplemente. Y era como, no, no, pero es un artículo muy bueno, tal. Y yo, sí, bueno, es un enfado, en realidad. Bueno, entonces, la gente que es encantadora, de verdad, la gente por Internet, bueno, hay hackers y hay haters, pero luego está la gente esta tan maja que te envía cosas. Entonces, a raíz del artículo, hubo muchísima gente que me envió un montón de anécdotas. Y una de las anécdotas que me mandaron, que también me encantó, fue un pantallazo de un grupo de WhatsApp de segundo de primaria. Y entonces, os reproduzco el diálogo. Era una mamá que decía, tengo 120 cromos que necesito cambiar. Y entonces, la otra madre le contesta, yo no tengo, pregunta en la otra clase. Y la tercera le dice, oye, pero, por favor, es que los necesito cambiar. Y ponía caritas tristes. Y yo decía, pero, ¿esto qué es? Estamos jugando por ellos. Estamos jugando, o sea, perdona, mi hijo tiene que negociar el cambio de los cromos. De repente me imaginé yo esa cajita de aluminio, no sé si os acordáis, esa cajita de aluminio donde teníais todos los cromos. Y yo decía, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí, no? Entonces, yo le digo, el tema este del grupo de WhatsApp, aparte de hacer sus agendas, luego tenemos que jugamos por ellos. Y luego hay otra cosa también fantástica. No sé, tercero de primaria, hay muchos coles, no sé por qué es tercero de primaria, pero envían a hacer un sistema solar. No sé, típico sistema solar. Y le digo a mi hija, me dice, mamá, tengo que hacer un sistema solar. Ah, muy bien, cariño, ¿cómo has pensado de hacerlo? Pues mira, he pensado de hacerlo con plastilina, haciendo bolitas. Y yo, ah, perfecto, maravilloso. Y dice, vale, mamá, compramos la plastilina y esa tarde se pone a hacerlo, yo estaba haciendo otra cosa. Y ella al fondo, en su habitación, haciendo las bolitas, así. Que yo me acerqué un momento a verla y luego ella estaba ahí haciendo sus bolitas y sus planetas. Y de repente, de repente, empieza el grupo de WhatsApp del cole a pitar fotos. Y yo decía, no lo voy a mirar, no lo voy a mirar porque ya sé lo que me voy a encontrar. Efectivamente, abro la foto y digo, venga, va, voy a abrir la foto. Abro la foto y entonces hay una niña súper sonriente con una maqueta, con las bolitas de corcho, alambres, perfectamente a distancia. Y entonces todas las madres, digo las madres porque la mayoría somos madres en los grupos, pero bueno, también están los padres. Y entonces decían todas las madres, muy bien María, qué bien le ha salido a tu marido. Y entonces, el marido, arquitecto. Entonces en ese momento dije yo, Emma, ¿cómo vas? Bien mamá, trae para acá las bolitas de plastilina. Porque dije yo, pero vamos a ver, o sea, en realidad, ¿qué queremos con esto? Pero que hacerlo, entonces usamos los grupos de WhatsApp también para enviar las fotos de los trabajitos escolares que hacemos nosotros. Para decir, mira qué bien me ha salido, mira qué bien lo he hecho otra vez, volviendo al cole. A raíz, os digo que la gente es muy maja, me escribió un catedrático de una universidad aquí de España. Me dice, Noelia, a raíz de tu artículo me ha venido a la mente una situación que viví hace unos meses y te la voy a contar. Pero te pediría, por favor, que no dijeras quién soy ni en qué universidad trabajo. Vale, yo lo hago, gracias. Y entonces me contó que estaba en una tutoría y se presentó una madre de una niña, 20 años, niña, 20 años. Y dijo, mira, soy la madre de fulanita, mi hija es muy corta y no entiende bien las matemáticas en clase. Entonces he venido a preguntar yo sus dudas para luego explicárselas yo en casa. Entonces, imaginaos la cara de, no daba crédito el profesor de universidad. Pero, ya os digo, esto no es la última anécdota, tengo muchísimas más, pero sin duda una de las más espectaculares también es que me escriben compañeros míos, sabéis que me dedico a los recursos humanos, me escriben compañeros míos que me dicen, ¿sabes que ha venido un padre a la entrevista de trabajo a negociar el sueldo? Tengo más, tengo más, pero claro, me eternizaría aquí, tengo unos minutos que tengo que cubrir. Entonces, el problema, fijaos, yo no creo que el problema sea, porque muchas veces cuando doy esta charla y estoy delante de padres y tal, hay alguien que siempre levanta la mano y me dice, ¿y cuál es el problema de ayudarles? No, no es el problema de ayudarles. No pasa nada si les ayudamos, de hecho hay que ayudarles. El problema, de hecho a mí me encantaría pegarme a mis dos hijos aquí, uno a cada lado, porque estaría más tranquila. El problema es que nuestros hijos necesitan entrenar, entrenar como los deportistas. Y os voy a explicar por qué. Rosabeth Moss dice, escribió un artículo en Harvard, que decía que la incertidumbre es el nuevo escenario y la resiliencia es la nueva habilidad. Vivimos en una época de absoluta incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar, todo va muy rápido, no tenemos capacidad de previsión. La tecnología, como habéis visto también en la ponencia anterior, cada vez va más rápido. Entonces, eso nos genera una sensación muy mala, porque no podemos prever nada. No sé si sabéis, hay varios estudios en los que dicen que los niños que están hoy en el colegio, es decir, la mayoría de nuestros hijos, van a trabajar en un futuro en profesiones que no existen a día de hoy. Tendríais que ver, cada vez que intento explicarle a mis padres, que no son demasiado mayores, que es un youtuber o que es un community manager. O sea, yo intento explicárselo, pero es muy complicado. Bueno, pues nuestros hijos van a estar en profesiones que a día de hoy no existen, con lo cual eso nos genera una sensación de que no sabemos lo que va a pasar. Y el no saber lo que va a pasar hace que tengamos miedo, mucho miedo. Y lo peor del miedo, o lo peor en este caso en la educación, es que no confiamos en que nuestros hijos sean capaces de hacerlo. No confiamos en que estamos tan aterrados de que sufran lo que nosotros hemos sufrido, o de que vivan algo que a mí me ha hecho daño, que no queremos que ellos lo pasen. Y entonces pensamos que no van a ser capaces de superarlo. Volviendo al grupo de WhatsApp, es que como tengo alguna anécdota más, volviendo al grupo de WhatsApp, hace exactamente una semana, escribí a una mamá en el grupo de segundo de primaria de mi hijo. Decía, me dice mi hijo que no tiene deberes, no me lo creo, le echa una bronca. Y entonces decían las demás, efectivamente, no hay deberes. ¡Ay, qué desconfiada soy! Claro, es que no confiamos en ellos. Nos da tanto miedo que no lo hagan bien, que decimos, no, no, seguro que nos están engañando. No, hombre, no, hay que dejarlos. Hay que dejarlos, que ellos tomen sus propias decisiones. Y hay otra cosa también que nos está pasando aparte del miedo, y es el tema del fracaso, del error. Cuando tú fallas, en esta sociedad tan hipercompetitiva, es como que eres un fracasado. Entonces no queremos que nuestros hijos sean fracasados, y por eso lo hacemos nosotros. Por estas fechas, hace un par de años, David tenía que hacer una hojita, o sea, tenía que pintar una hojita para un árbol de Navidad. Esa hojita formaría parte de más hojas para construir un árbol en la puerta de clase. Entonces llegó con su hojita ese día y dice, mamá, tengo que pintar una hoja. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues así, y cogió un lápiz verde, hizo así. Ya. David, ¿no le vas a poner no? Vale. Entonces llegan estas fechas, ¿sabéis? La semana que viene, cuando te despides, vas al cole y te despides y tal. Y entonces llegué yo al colegio y paso por la puerta de clase, y hago así. O sea, pasé rápido, y entonces volví para atrás y miré el árbol de Navidad. Entonces la escena era todo el árbol así y la hoja de David en medio. Y se veía mucho. ¿Por qué se veía mucho? Porque todas las demás eran con purpurina, goma eva, hojitas colgando. Y yo decía, pero eso no lo han hecho niños de cuatro años. Solo hemos hecho nosotros. ¿Para qué? Pues para que sean los mejores, para que lo lleven perfecto, para que sea lo más. Pero es que nos estamos olvidando algo. Y nos estamos olvidando que cuando nuestros hijos prueban y fallan, aprenden. Y cuando prueban y aciertan, se llevan un chute de autoestima. ¿Sabéis la satisfacción de que lleven sus trabajitos personales hechos por ellos? Y que no hayamos intervenido. Y que puedan defender ante la clase que lo han hecho ellos. Es maravilloso. Entonces, tienen que ser los mejores. Entonces no les dejamos que cometan errores. Dice esta señora, Rosa Vez Moss, que la resiliencia para este entorno de incertidumbre que nos da tanto miedo es la nueva habilidad. Efectivamente, es la nueva habilidad. ¿Y en qué consiste ser resiliente? Pues ser resiliente consiste en ser, dice Augusto Curi, ser como el agua. Es decir, tener la capacidad de reponerse ante la adversidad con éxito. Y a mí me gusta la comparación con el agua, porque el agua, si os fijáis, cuando encuentra zonas que son complicadas, gira ante las curvas, salta a las rocas, se mete por los recovecos. Es decir, se adapta al camino. Pues tendríamos que educar a nuestros hijos para que pudieran, y se encuentren en el camino que sea, pudieran adaptarse a ese camino. Bueno, y ahora diréis, ¿y cómo se hace? Vale, pues lo primero, os he traído cinco cosas, ¿vale? La primera, esta hamburguesa. Esta hamburguesa dice mucho, ¿eh? Dice mucho, ya sé que nos apetece comerosla, pero si yo os preguntara cómo os la comeríais, mucha gente me dice, uff, qué asco. Vale, sí, yo sé que no es muy agradable, pero lo que importa es el tamaño. Es así como muy grandota. ¿Cómo os la comeríais? Normalmente, alguien siempre dice, a cachitos, muy bien. He oído otras veces, a bocaditos, con una cuchara. Bueno, ha habido versiones de todo. Efectivamente, ¿os acordáis del entrenamiento que os he dicho antes? El entrenamiento es comerse las cosas a cachitos. ¿Y qué significa entrenar en esto de la resiliencia? Superar mini problemas. Y los mini baches o mini problemas de los niños son, por ejemplo, me he olvidado los deberes y mañana el profesor me va a echar una bronca. Tengo que hacer un trabajito escolar. Tengo que negociar con mis amigos el intercambio de cromos. Tengo que ir a la universidad y resolver mis dudas. Y, por supuesto, me tengo que presentar una entrevista de trabajo e intentar sacarla con éxito. Esos son los mini problemas. Y de esta manera van a entrenar con mini cosas. Y con esas mini cosas, cuando lleguen las grandes cosas, que ojalá no les lleguen, pero no conozco a nadie que tenga una vida ideal, cuando lleguen las grandes cosas van a ser capaces de superarlas. Más cosas que podemos hacer aparte de los bocaditos de la hamburguesa. Os ha dicho antes Begoña, hay que acompañarlos en la emoción. Efectivamente. Mi hija, cuando le dije que no le iba a resolver más la agenda y que no iba a ser nunca más su secretaria particular, lo primero que me dijo fue «Mamá, pero es que la profesora me va a poner mala nota». Y le dije «Sí». ¡Qué duro, eh! ¡Qué duro! Pero no pasa nada. Tienes que aprender a superar esa emoción y a gestionarla, porque muchas veces en la vida te vas a encontrar situaciones muy complicadas. Y hay que aprender con esa emoción. Y hay que gestionarla y hay que aceptarla y ver cómo la superas. Entonces, nuestro papel también es acompañar a los niños en ese momento de emoción negativa que todos pasamos. Sin duda, una de las cosas también más importantes para educarlos en resiliencia es cómo lo hacemos nosotros. Tenemos que ser sus espejos. Es muy raro, no sé si os pasa, que vais por la calle y os encontráis a alguien que hace un montón de tiempo que no veis. «¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?». Es muy raro que alguien te diga «¡Fantástico!». Normalmente la gente te dice «¡Bien! Tirando!». Acordaos que nuestros hijos nos ven. Es muy habitual llegar a casa después de un día muy duro de trabajo y decir «¡Vaya día, eh! De verdad, es que mi jefe tiene un plan!». Acordaos que nuestros hijos nos ven, nos están mirando, están viendo cómo resolvemos nosotros los problemas, están viendo cómo nos enfrentamos a los retos. Entonces, en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, intentemos ser espejos también resilientes para que ellos vean cómo lo hacemos y así ellos verán cómo lo pueden hacer en un futuro. La cuarta cosa que creo que podemos ayudar a nuestros hijos es ayudarles a elegir la opción B. ¿Sabéis cuál es la opción B? La opción B es, bueno, la A primero, que es la que no hay que elegir. Es cuando yo tengo un reto, tengo una escalera que subir, una montaña o lo que sea. Siempre tengo, la primera opción es, me siento abajo y digo «No, la quiero subir». Que no me apetece, que es muy alta. Y fíjate qué alta. Y no sé subirla y me voy a cansar. Hace dos semanas fue mi aniversario y mi marido me regaló, le dije que quería hacer senderismo y me regaló la subida al Cabezodor. No sé si sabéis, es una montaña cerca de donde yo vivo, en Bussot, que está así. Entonces yo le dije, digo, lo del senderismo no era escalada, ¿eh? Y él me decía «No, pero esto es fantástico pasar el día subiendo a la montaña». Y yo «Sí, sí, es fantástico, fantástico». Entonces hubo varios momentos, porque la subida es muy dura, que yo me senté en la roca y dije «No subo más, estoy muy cansada, no quiero, es que es muy alta la montaña, no me apetece». Y él se reía, claro. Y de repente, de repente, pasó una señora que no cumplía ya los 75, con un brío la mujer. Iba subiendo y llevaba unos palitos, ¿sabéis estos palitos de subir las montañas? Y yo, claro, estaba sentada y la veo pasar, digo «Ah, esta señora no me puede pasar a mí». Y entonces ya me levanté y me entró así como la energía y dije «Ok, opción B». Es decir, no sé si subir la montaña, ¿qué necesito? A lo mejor necesito unos palitos. Vale, pues enseñad a vuestros hijos a elegir la mejor opción, que es la de «Observo el reto, veo qué necesito y la subo». Evidentemente, si encima la subo con humor, pues mucho mejor. No os imagináis la de risas que se pegaba mi marido viéndome subir. Bueno, pues con humor, con alegría. Ya que tienes que subir la montaña, pues por lo menos échale humor. Y esto es otra cosa que le podemos enseñar a nuestros hijos. Da igual cómo sea el reto, tú siempre eliges la actitud con la que lo abordas. Entonces, puedes tener la opción A, que es la de la pataleta, no quiero subir y estoy fastidiado, fíjate lo que me ha pasado a mí. Y siempre está la opción B, de «Vale, ¿qué necesito para subirla? Venga, va, y tomémoslo con humor». Y por último, y por terminar, que ya se me ha pasado el tiempo, deciros que el mensaje que yo quería transmitiros hoy es que confiéis en vuestros hijos, que confiemos en la humanidad, en que lo van a poder hacer, que van a superar problemas, siempre que los acompañemos con esto de los bocaditos, que les ayudemos a gestionar la emoción, que haya optimismo, que les ayudemos a elegir la opción B. y sobre todo, que pensemos que son seres humanos completos, que tienen los recursos para crecer, igual que lo estamos haciendo nosotros. Así que confiad en ello, lo pueden hacer, y como dicen los peregrinos del Camino de Santiago, «Ultrella», que significa «adelante, siempre adelante». Muchas gracias. Gracias, Noelia. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias, Noelia. Me has tranquilizado. Yo pensaba que era una inútil y que me había tocado la guardería de las pros. Y ahora veo que esto es más común, ven eso en tarde con nosotros, porque hemos tenido que hacer unas bolsitas de Navidad con una cosita para colgar en la clase, y las mías trajeron unos burullos ahí pegados, con una purpurina, que aún estamos sacando purpurina, y había gente que había deconstruido la bolsa para hacer un Papá Noel. Claro, como tienen dos años, yo dije, esto no lo habrán hecho las niñas. Entonces, me tranquiliza ver que no me ha tocado la guardería de las pros, sino que esto va a ser los años que vienen. ¿Alguna pregunta? Exacto. Preguntas iba a decir, si se levanta alguna mano para hacer alguna pregunta para Noelia. Yo tengo bastantes, porque este camino que tú decías, la parte que quizás más ha interesado es esa parte cuando dices somos sus espejos. ¿Cómo no ser un padre perfecto? Porque luego también no puedes ocultar que llegas un día y que estás realmente molido y que tu jefe te ha fundido o tu compañero se ha portado de una forma infame. ¿Cómo gestionas el fracaso tuyo ante ellos? Yo muchas veces hablo de los padres vulnerables. Yo creo que es mucho mejor mostrarte vulnerable ante tus hijos que perfecto. Porque los seres humanos todos somos vulnerables, y cometemos errores, y tenemos épocas muy malas. Bueno, pero lo que importa es lo que tus hijos ven, ¿qué haces con eso? Es decir, nadie te garantiza que vas a tener una vida perfecta o que no vas a tener problemas. Lo interesante es que tus hijos vean qué haces con esos problemas, cómo los enfrentas. Claro que tengo días malos, claro que un día... De hecho, yo muchas veces a mis hijos les digo, hoy no, hoy no. Es que, uff, no, mañana, mañana, mañana hablamos. Es que hoy estoy... Y lo entienden, porque, jolín, somos humanos, ¿no? Entonces, yo creo que si te ven recomponerte, así lo aprenderán. ¿Tenemos alguna pregunta para Noelia? ¿Se levanta alguna mano? Sí, creo que sí. Tiene micrófono, lo escuchamos. Aquí. Ahí está. Hola, buenos días. Buenos días. Noelia, a mí me interesa mucho... Bueno, soy Gonzalo, trabajo en un cole, tengo la inmensa fortuna de trabajar en un cole. Me interesa muchísimo conocer cómo vosotros, en esta época, estáis midiendo esas habilidades y esa resiliencia o otro tipo de skills en aprendices que salen del sistema educativo para incorporarse a trabajo de hoy, ¿no? Mira, nosotros, de hecho, lo que más trabajamos ahora en las empresas es desarrollo de habilidades y, sobre todo, porque las que antes eran soft, o sea, las que antes no se tenían muy en cuenta en las compañías, ahora son las más importantes. Porque, por así decirlo, los conocimientos son como más fáciles de adquirir, pero lo que importa realmente para... o lo que te da el éxito en cómo vas a abordar tu trabajo son una serie de habilidades que se entrenan, ¿no? Que se aprenden. Hay día de hoy, hay muchísimas maneras de medirlo, ya no solo vía formación, sino también con evaluaciones del talento que miden diferentes aspectos de las personas. Yo trabajo varias herramientas y no te dan una medición total, menos mal, porque si no el ser humano sería medible al 100% y creo que no sería muy bueno, pero sí nos pueden medir aspectos de cómo somos, cómo nos comportamos, cómo enfrentamos, y hay algunas herramientas que miden ya estas habilidades. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.